Estos últimos cinco años, estas comunidades de Ribera Alta se las ha visto afectadas muy duro. Problemas de sequía, inundación e incendios se ha visto cada vez con más frecuencia. El 2010 fue cuando recibimos el primer susto, que se empezaron a secar algunos arroyitos, algunas norias, pero eso fue producto de un gran incendio que pasó en el 2005. Ya este año, fíjense, estamos al 2015, pero estamos aquí en la Comunidad San Ariel y ustedes han notado que el arroyito también se les ha secado, lo que años anteriores no se secaba. También no supimos de dónde salió el juego, pero ya había afectado la banda allá de la carretera. Pasaban, pasaban y ese juego se iba extendiendo. Todos nos hemos venido, hombres, mujeres y los jóvenes. Esta comunidad ha sufrido tres veces el incendio en su comunidad. Han perdido toda su producción, incluso se han quemado viviendas. Entonces, ellos han hecho propuestas para que sean escuchadas por las autoridades y de alguna manera se han hecho escuchar, pero todavía falta. El trabajo no está completamente terminado. Ustedes pueden ver, han puesto plantas de piña, de manga, porque ellos consideran que son plantas que sí pueden resistir y que pueden ser freno para los incendios, pero ahora su propuesta de ellos es hacer las franjas más anchas de 20 metros, porque este año, ya dos años estas franjas que tiene esta comunidad les ha salvado de quemarse completamente otra vez. Dos años. Entonces, eso con más fuerza y más voluntad yo creo que ellos ponen al trabajo, porque al final es una fortaleza y básicamente que de manera conjunta todos cuidan con esta faja sus recursos. Si la comunidad se descuida, otra vez el fuego como si nada llega a su comunidad, quema sus parcelas y todo lo que ellos empezaron se vuelve a perder. Miren, esto se mantiene todo el año limpio, porque si nosotros nos descuidamos de la limpieza, ahí es cuando el juego se nos avanza. Si no fuera esta faja de protección, tal vez como han visto que viniendo, o aquí no más cerca, ya este monte está arraso ya. ¿Por qué? Porque a veces el juego nos descuidamos un poquito y arrasa con todo. Arrasa con los jóvenes es muy interesante el entusiasmo que ellos le están poniendo estas actividades. Lo lindo es que ya se tienen recursos humanos, jóvenes capacitados en diversas acciones, por ejemplo en la apicultura, sistemas agroforestales, manejo, iniciativas no agropecuarias, gestión territorial. Son acciones que se está trabajando con ellos justamente para que el trabajo en la comunidad sea de manera más conjunta y más organizada. Miren. 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 Miren.